Hoy verás en este vídeo, cambiar idiomas a tus aplicaciones o programas, ahora está en inglés. Y ahora está en español, aunque mi sistema de Windows 11 esté en inglés. Haremos clic derecho en, barra de tarea. Luego nos sale esto, y nos vamos a dirigir donde dice, tiempo e idioma. Presionaremos en, idioma y región. Una vez nos sale esto, idioma del sistema. Y no cambia por ahora. Más abajo nos sale el idioma inglés y español. Pero también podemos agregar un idioma. Así que daré un repaso rápido, por algunos de los idiomas que trae. Buscaré el de México, una vez aquí, daremos. Siguiente. Nos saldrá todo lo que traerá ese idioma. Ahora instalar. Nos sale este letrero y dice, por favor espere mientras el idioma termina de instalar. Esto puede tardar unos minutos, así que pondré el proceso rápido. Y esperamos unos segundos y vemos el nuevo idioma. De estos tres pondré el de México. Veremos cómo se hace. Veremos que la calculadora está en inglés, aunque descargue ese idioma. Por los puntos agarramos y lo movemos donde queremos que es arriba. Donde está el idioma inglés. Y veremos ahora que nuestra calculadora cambiará a español. Volveré a cambiar el idioma inglés. Pero no cambiará, porque debemos cerrar y luego abrir para el cambio. Ahora si se ve, al cerrar la calculadora, haremos lo mismo con el idioma español y no cambio nada. Por eso es bueno cerrar para efectuar el cambio. Solo cambiarán las aplicaciones, no el sistema operativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!